Bueno, sí, se emitieron las chequeras correspondientes a la obra del pavimento de las escuelas, a todos los fragmentistas. Hemos tenido, hemos mantenido estos últimos días ya uniones en los diferentes centros vecinales, explicando cómo ha sido el procedimiento. Y bueno, para la gente que todavía, bueno, o no fue a las reuniones, o no pudo llegarse en esos días, bueno, estamos acá abiertos y a disposición de los vecinos para que se lleguen por la municipalidad, bueno, y explícanos cómo ha sido todo el procedimiento de la emisión. Contanos cómo ha sido el procedimiento, empezando ya desde obra ejecutada, y la municipalidad la cobra después, o sea, emite el cedulón después de que la obra ya está terminada y ejecutada. Mira, este es un caso también que por ahí, lo dijimos en una de las reuniones, es porque a veces el vecino te dice, hasta que no veamos la obra, no te pagamos la, o sea, en realidad, la obra. ¿Viste? Hasta que no veamos concretada el cordón juneta o el pavimento, hay muchos vecinos que dicen, no, nosotros, o sea, no lo pagamos hasta que no esté listo. Bueno, en este caso, se hizo la obra, se hizo el pavimento de las escuelas, y bueno, ya pues se emitieron el cheque. Y el número, o sea, ¿cómo se hizo el cálculo para determinar el costo? El cálculo lo hace obras públicas, pero bueno, nosotros, mi secretaría, es la gente que emite la chequera, es el que hace el cálculo final, pero, no sé, la medición de los metros, ¿qué hace? Por metros de frente, pero lo que pasa es que esto en las reuniones lo hemos explicado, porque no está todo el secretario, bueno, entonces podemos explicarlo, que claro, a lo mejor es un poco tedioso, como yo he explicado en forma telefónica, pero bueno, el cálculo lo tienen que hacer, por el frente que tenga, donde es el vecino, por la mitad de la calle, se divide el ancho de la calle, y bueno, y allí se divide la calle, en algunos casos tenemos el ancho de calle más de 10 metros, en otros tenemos los 10 metros, así que sería 5 metros por el frente, y así tenés un proyate en las esquinas. Bien, pero más o menos, ¿te acordás cuál es el valor del metro cuadrado, o lineal? El metro cuadrado, sí, el metro cuadrado va a ser 3 bolsas de cemento, y la bolsa de cemento de la municipalidad fue fijado por este año en 1.128 pesos con 70. Bien, bueno, es un dato interesante. Es más, se había calculado en realidad 5 bolsas de cemento en un momento, que es más o menos lo que está exondando el precio hoy, pero una disposición eventualmente se bajó a 3 bolsas. Es más, en el consejo de la semana pasada se envió una modificación para que en realidad quede 3 bolsas de cemento por metro cuadrado. Bien. Entonces, una vivienda de 12 metros de frente es 12 por 5, supongamos que... Esa sería la superficie que le vamos a coger, 12 por 5, que sería 60... ...y un proyate en las esquinas. Claro, en la esquina obviamente que es un prorrateo, pero vamos a una vivienda común de mitad de cuadra, que tiene 12 metros de frente, por 5 es 60, 60 por 3 bolsas de cemento. Exactamente. Ese es el valor total. Y son muchos los casos donde han llegado cuotas de 45.000 pesos, 40, 45.000 pesos. Sí, hay algunos casos que tienen a lo mejor 18, como los restos vecinos acá, en la calle... ...yocchi sur. Sí. Udinesur. Udinesur. Sí. Udinesur. Sí, hay vecinos que ahí a lo mejor son... De frente tienen 18 o casi algunos 20 metros de frente. Ah, claro, por eso se encarece. Entonces, ahí se ha incrementado. Claro. Por ahí hay algunas casas que tienen, hay una casa que tiene una esquina, 25 metros, 94 más o menos, casi 26 metros de frente. Claro. Y lo tenés que multiplicar en este caso, la calle tiene 580, y te da más o menos una superficie de 150 metros, más o menos. Claro, claro. Más después de tener que sumar otros ratos, que más o menos va a variar la cola diferente que tenga, y son 9 metros, o a veces es más chico el taller o un poco menos. Y eso te da la superficie total. Y después de esa superficie total, el proyecto es más lo que tiene que pagar el fronquista por el frente de la propiedad, multiplicado por las bolsas de segmento. Claro. ¿Todos los seguridades salieron con la opción de 12 cuotas? Claro, porque como nosotros vamos a variar, recién el año que viene el precio de la bolsa de segmento, se calculó en base a lo que decían las denas. O sea, si en el año que viene nosotros vamos a modificar el precio de la bolsa de segmento, de acuerdo a lo que esté en venta. Imagino que en las reuniones se han encontrado con dos planteos. El primero es, y te lo pregunto si eso existió o no, ¿se avisó previamente a los vecinos más o menos cuál iba a ser el costo? O cuando le llegaron los cedulones se enteraron. No, 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 en eso hemos suponido que ha habido un error, porque a lo mejor la comunicación de la municipalidad, de los vecinos no fue a lo mejor lo más clara posible. Pero bueno, hemos pedido las disculpas del caso, en caso de la Unión, y le pedimos al vecino que si llegue, que las cuotas que necesite se van a dar. O sea, en cada caso a veces a lo mejor es especial, hay gente que lo mejor lo puede pagar y hay otras que no. Entonces, bueno, las disposiciones y las cuotas que necesite los vecinos se les va a otorgar. No hay ningún problema por eso. Bueno, justamente la otra pregunta era esa, ¿no? Encontrarse con el planteo de gente que dice, no, no puedo pagar una cuota de 40, 45. ¿Y cuál es el máximo que puede hoy otorgar la municipalidad? En cantidad de cuotas. No, 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 la decisión es de los planes de presión y de lo que necesite. Cada vecino que se viene por acá y se lo va a atender. Por eso no te había dado la nota anterior, porque estaba atendiendo gente a ese aspecto. O sea, que hay gente que ya se está llegando a la Muni. Sí, 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 sí. Sí, exactamente. Y bueno, en cada caso especial hay gente que a lo mejor puede pagar una cuotita más alta, en relación, qué sé yo, 5.000 pesos, 6.000 pesos, pero en eso se le va a hacer las cuotas que necesite. No hay ningún problema por eso. Miguel, la consulta es porque esta obra no ha sido financiada por fondos municipales, ha sido financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, se había prometido... Ah, dale, dale, corregime, corregime. ...la fue financiada, ¿por qué? Porque el 50% lo va a pagar la provincia y el otro 50% lo paga la municipalidad con un descuento de la coparticipación. Ah, bien. Y entonces ustedes recuperan cobrándole al frentista... Claro, para poder hacer otras obras. Por eso no es que... Por ahí, por eso te digo la comunicación, a lo mejor falló, porque se ha dicho en otros lados que era un subsidio que venía de la nación, o sea, acá tenemos que ser equitativos con todos los vecinos de Colón de Carrocha, porque primero se ha fijado el precio para toda obra, el metro, el metro cuadro de asfalto, de cordón cuboneta, lo que sea, se va a cobrar tres cosas de cemento. Bien. O sea, para que sea un criterio para todos iguales. Claro. Y si bien se habló del crédito, del subsidio, pero en realidad es eso. O sea, un crédito se tramitó con la provincia, con la autorización de la nación, no es que la nación haya enviado un subsidio. No, no, no. Yo dije... Claro, pero yo acabo de preguntar, yo dije la obra fue financiada, no subsidiada. Financiada quiere decir que, bueno, existía la plata, se hizo la obra, y es un crédito que hay que devolver a eso. Exactamente, a nosotros nos descuentan, nos van a empezar a descontar positivamente la coparticipación. Claro, que había sido, creo, de 50 millones de pesos, ¿no? Lo que el aporte... Sí, algo así. Algo así. Bueno, entonces, a ver, ¿ya todos los frentistas recibieron los cedulones o queda alguna tanda todavía de repartir? No, desde el pavimento de las escuelas los recibieron todos. Bien. Entendido que todos. ¿Qué va a pasar con el pavimento de la calle 46? ¿Lo mismo? Eso lo está evaluando el internet. En este momento seguramente tendrá el mismo criterio, pero bueno, no sé cómo van a salir todavía el tema de las chiqueras, o cuándo van a salir. Claro. Y por más que sea... Probablemente se haga una reunión previa. Bien. Para informar todo esto. Eso es fundamental, sin duda. Y en el caso, porque eso es asfalto, ¿se cobraría lo mismo, digamos, como si fuera su amigo? El precio, Ariel, está casi lo mismo. Casi lo mismo. Bien. Casi lo mismo. Y el adoquinado lo mismo, ¿no? Ese, el adoquinado. Sí, sí, sí. El adoquinado, la diferencia es que cuando se necesita hacer una obra como el de las cloacas, es más fácil sacar y volver a colocar el adoquinado. Se saca la parte donde va a ir la setroncal y se vuelve a colocar en cambio de otro tipo de cemento o de asfalto diferente. Justamente por el adoquinado, te quiero preguntar porque hay un ejemplo hoy que es la calle 43, donde se hizo primero una reunión previa, se les avisó a los vecinos, hubo conformidad en la obra, la obra todavía no está terminada, pero las checaras se emitieron hace un año y hoy el costo del adoquinado me imagino que es mucho más alto que a lo que se facturó. Entonces, el frentista va a pagar cuotas como del año pasado. Pero eso es lo que te decía, Ariel. La gente a veces te plantea, viene acá y dice, pero yo voy a pagar esta obra, ¿cuándo me la van a hacer? En este caso fue el CEDE y a lo mejor falta la comunicación. Claro. ¿Hay obras de cordón cuneta que estén facturadas o con cedulones enviados y que todavía no están hechas? Sí, sí, sí hay, existe. Sí, acá están justamente preguntando eso. En la calle 42, llegando a la 34, hace un año, dice esta oyente, que pagué el cordón y todavía no tiene respuesta. Calle 42, llegando a la 34. Sí. Mensajito de una oyente, está bien. Sí, sí, son obras que están en cárcel y se van a hacer ahora en los próximos meses. Bien. Se va a tratar de regularizar todas las obras que estén pendientes. Es una decisión del internet. Bien. Y ya que lo mencionaste también en los ejemplos que fuiste dando, chequeras de la obra de cloacas acá en barrio San Francisco de Asís, barrio San Nicolás, ¿los vecinos están pagando o están con el mismo criterio ese de hasta que no vemos la obra no pagamos? No, hay gente que la paga y hay gente que hasta que no la vea no la va a pagar. La obra se va a hacer en los próximos meses porque una vez que se termine la planta ya tendría que empezar también la obra de las buenas acciones domiciliarias. Así que, por ahí la gente, como te digo, es increíble. Hasta que no ve, no paga. Pero bueno, se está cobrando también. La chequera salida hace bastante de eso. Claro. Y ahí, digamos, al momento que la municipalidad tenga que hacer la obra, tendrá que contar con algún crédito, préstamo, y que también se irá devolviendo cuando los vecinos empiecen a pagar. Sí, 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 sí. En todo este proceso, el municipio nunca logra recaudar lo que realmente vale la obra. Siempre la recauda de menos, ¿no? Y sí, porque, bueno, aparte, con la inflación que tenemos, siempre se va desvalorizando el precio. Más cuando vos haces un plan de pago, la cuota, si bien es, si calcula, tiene un interés a ver si la cuota, no en, te estoy hablando de obras anteriores, no en esta que va con bolsa de cemento. Claro. Si bien tiene un interés que antes era del 2%, en un año tenés el 24%, y cuando tenemos un interés en el 60%, se licúa. Sí, sí, sí. Si bien estas obras que se han hecho y cuando viene el vecino ahora que le paga, tiene a su vez otro interés, porque, bueno, si se atrasan el pago, no tiene la llave de carga por los días de atraso. Bueno. Pero si es cierto, eso es lo que vos planteás, sí, es así. O sea, las obras se pueden facturar en un plazo, pero si vos no llegaste a recaudar, seguramente siempre va en paria. Sí, el municipio está en una encrucijada que si emitís los cedulones antes de la obra, cuando se hace la obra, ya el vecino termina pagando un 60, 50% de lo que realmente vale, y el municipio tiene que poner de otros lados para cubrir el costo total. Exactamente. Y si lo haces al revés, si haces la obra primero y después emitís el cedulón, la queja porque la obra cuesta muy cara, ¿no? Entonces es como que está ahí en el medio de... Sí, es entendible. O sea, los planteamientos como te venimos son entendibles lo que cada vecino plantea y yo creo que por eso la disposición es de recibirlos acá y escucharlos y verles. Siempre hay una solución. Miguel, alguien te planteó, porque vuelvo a esto de... Y ya te dejo para que sigas trabajando. Alguien te planteó de... Pero ¿por qué no nos preguntaron si queríamos la obra? O obviamente que el acceso a la escuela vale mucho más que el vecino, ¿no? Pero generalmente cuando se hacen obras de pavimento se pide la conformidad de todos. Sí, lo plantearon, sí lo plantearon. O sea, hay gente que dijo yo no quise la falta. ¿Se han encontrado con eso? Sí, hubo en una de las áreas en que plantearon. Pero una vez que está hecho, ahora dice en su momento no le hubiera querido, pero ahora que lo veo que está, me parece perfecto. O sea, valió porcentaje de los vecinos no se han ido de la obra. o sea, les gusta que tengan el asfalto. Pero bueno, es increíble después el planteo de cómo pagarlo.